Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, buenas tardes. Uno de los problemas que se padecen en las ciudades mexiquenses es el tráfico de vehículos en las calles, muy congestionado, muy entorpecido y muchas veces casi casi a vuelta de rueda, ¿no? Así es, la verdad es que es una de las principales quejas de la población, también es uno de los principales señalamientos cuando los políticos están en campaña. Y la gente sigue comprando vehículos, la verdad es que además las autoridades y los empresarios están muy interesados en seguir vendiendo. Por eso, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar si la gente sigue comprando vehículos? ¿Qué es lo que va a suceder cuando las calles parecen ya intransitables? Y vamos a ver qué es lo que nos contestan, sobre todo autoridades. Es indiscutible que los transportistas han tenido que venir poco a poco entendiendo y las muestras las estamos viendo ahí como lucecitas en el eje Sinacantepec Lerma, ahora lo vemos en Paso de Toyocan, lo estamos viendo en la vía López Portillo, lo estamos viendo en la zona de Catepec, Catecámac. Ha sido una cultura nueva, que ellos tienen que entender que su comportamiento como transportistas tienen que mejorar, las inversiones de ellos tienen que mejorar. No se trata de que vengan más camiones, tenemos que sacar los camiones que ya no pueden seguir dando servicio. Es un cambio radical el que se tiene. No tenemos subsidio, en el Distrito Federal tienen 25 mil millones de pesos de subsidio para el transporte, mismo que el gobierno federal no nos ha dado, y que nosotros estamos en espera que en próximos tiempos sí se le pueda dar un subsidio importante al transporte. Si no se diera como se está dando, en los próximos 20 años no veríamos un cambio radical en el transporte, pero hoy están habiendo muestras que están dispuestos a invertir, a tener camiones más dedicados al servicio del transporte. En la vía López Portillo están circulando 16 mil vehículos, ya firmaron ellos el convenio con nosotros, y solamente circularán 95 vehículos, comparado con lo que teníamos de 16 mil vehículos. Ellos van a participar en las alimentadoras, pero ya no estarán circulando en las habilidades principales. Aquí estamos negociando ahorita las torres a aeropuerto, después Toyoken, y obviamente estos cambios se van dando paulatinamente, pero lo más importante es que no hemos tenido un solo conflicto, y que no lo vamos a tener tampoco en los próximos Mexibus. Porque no había un transporte público de alta calidad, pero hoy, lo hemos platicado con mucha gente, están dejando sus vehículos para tomar el tren urbano, están dejando sus vehículos para tomar el Mexibus, y seguramente en Toluca mucha gente empezará a dejar su vehículo, si le garantizamos un transporte seguro, un transporte cómodo y rápido, eficiente. Últimamente Toluca es la quinta metrópoli del país más importante, y bueno, pues en las principales vialidades confluyen casi 370 mil vehículos particulares, 4 mil 600 autobuses, y bueno, traemos todo un problema de conflicto vial en algunos puntos, particularmente en algunas zonas de obra se está tratando de liberar estos problemas, y la idea es que pensemos a largo plazo. Y bueno, las principales vialidades que tenemos más conflictivas en función de quienes estudian o laboran, son quienes vienen de Sinacantepega, Toluca, o quienes vienen de Metepega, Toluca también, y comentarte que lo más importante como gobierno municipal, es poder dar resultados a la ciudadanía y liberar esas vialidades. Pensarte que en horas pico uno de los graves problemas que tenemos es que todavía algunas vialidades no se han podido liberar, no es posible que del 100% del arroyo vehicular todavía la gente quiera seguir estacionadas en calles como Pino Suárez, Hidalgo, Independencia, todos los centros escolares, tenemos que seguir fortaleciendo el programa de sendero seguro a tu escuela, tenemos que generar toda una conciencia ciudadana de que es importante utilizar el vehículo, pero como tú puedes observar, hoy tenemos que desestimar el uso del vehículo particular y apostarle a que tengamos un servicio público eficiente de transporte público para que efectivamente lo podamos utilizar. La puesta en el Valle de México de hoy no circula tiene varios años, seguramente en algún futuro se tendrá que analizar, porque ya somos muchos en la ciudad, tenemos que ordenarnos. Durante todo el día busquemos la manera de que la gente no utilice un auto por persona, sino que la gente, por ejemplo, en las escuelas, por dar un ejemplo, las famosas rondas que hacen los padres de familia para que a lo mejor un mismo padre de familia recoja a varios niños y los lleva a la escuela y eso evitaría, pues obviamente que tengamos tres, cuatro autos al mismo tiempo en un determinado lugar. Necesitamos apostarle de manera mucho más eficaz a un transporte público, un transporte público eficiente, a bajo costo, que le permita a la gente llegar a hacer sus ocupaciones en tiempo que les sea... Creo que tenemos que trabajar de manera mucho más intensa en un ejercicio de comunicación social que le permita a la gente comprender que más allá del tiempo que pierden cuando están en el tráfico, que más allá del congestionamiento que se genera en las vialidades, esto tiene un impacto directo en el medio ambiente. Vale la pena tomar el ejemplo de muchos otros países donde se genera una serie de incentivos, algunos económicos, fiscales o de algún otro tipo, para aquellas personas que comparten el vehículo, para aquellas personas que de manera voluntaria dejan de circular un día, para aquellas personas que buscan medios alternativos de transporte y que no tienen ningún impacto en el medio ambiente. Parece que una alternativa que pudiera ser, pues es cambiar, buscar alternativas para cambiar sentidos a las calles, sobre todo, ¿no? Pero sobre todo que la gente de tránsito pudiera estar al pendiente para agilizar el mismo periodismo. Y esto más allá de eso, es que se aplique realmente la ley y el reglamento. Nos ha tocado ver muchísimos señalamientos donde se prohíbe el asesinamiento y ahí están justamente los vehículos, ¿no? Y si tú transites cualquier calle, que es aquí mismo en Toluca, ya tienes que ir al centro histórico, en todos los costados tienes vehículos estacionados, haciendo las compras, ya se imposibilita y por supuesto que genera deterioro en el medio ambiente, eso no tenemos ninguna duda, los puentes, los pasos subterráneos, ha sido los puentes elevados, habrá que buscar alguna estrategia para evitar justamente este aglomerado de vehículos y lo más importante, insisto, es que pudiéramos nosotros, pues tener una educación vial, que eso nos haría bastante a todos. No podríamos pedir que se hagan de comprar vehículos. Este problema es grave y parece que no hay una estrategia integral en todo el Estado de México para resolverlo y como dice Violeta, tiene razón, la gente sigue comprando carros, las fábricas siguen armando vehículos y consecuentemente cada día el problema, si no hay solución de fondo, si no hay una respuesta pero con un enfoque integral, no sé qué va a pasar en 5 o 10 años con la cantidad de vehículos que se va a incorporar al Parque del Estado de México. Así es, porque ya parece que están colapsadas las principales avenidas y no solamente de esta zona, sino de prácticamente todas las zonas urbanas del Estado de México y a eso le tenemos que añadir la falta de cultura de la gente. Ya vimos a la directora de tránsito de aquí de Toluca que señala que efectivamente no han podido liberar muchas avenidas importantes porque todavía hay gente que las agarra de estacionamientos o que incluso se detiene en doble fila. Otro problema también es lo que planteaba uno de los que conocen del tema que es empezar el transporte, es en el sentido de que se siguen autorizando fraccionamientos, unidades habitacionales de multivecinales y, consecuentemente, toda esa gente tiene carro y lo van a incorporar a las vialidades que ya existen, que ya están saturadas y no se ven qué va a ser la autoridad, ¿no? Sí, o sea, se están construyendo a pesar de que no se tienen las vías principales, las vías que tendría, que quiere, de hecho, exige la ley que tendría que estar ahí y, sin embargo, se hacen fraccionamientos y se dejan, aunque no existan los caminos para que transiten estas personas. Yo creo que la solución es impulsar más el transporte masivo, pero también educar a los que tienen vehículos, porque muchos usan el automóvil, como dice por ahí también alguien, con un, nada más una persona ocupa un vehículo completo, a veces son caminatotas bien grandes y contaminadoras, porque no hay en qué trasladarse. Y no hay también la cultura de usar el transporte colectivo, el transporte masivo. Generalmente aquí todo el mundo quiere su vehículo, a veces por razones incluso de complejos, ¿no? La verdad es que sí, por sentir que siempre la gente lo que quiere es comprarse su carrito. Pero aquí la prioridad también, como tú dices, es el transporte masivo, es buscar un transporte de calidad, porque también no existe esa cultura de utilizar el transporte público, porque la mayoría de la gente piensa que es deficiente, que los conductores arriesgan la vida de quienes viajan en ellos. En cambio, si tuviéramos un transporte, como ellos dicen, de calidad, con transportistas capacitados y demás, posiblemente la gente ya optaría un poco más por eso, como se ha logrado en otros países para tratar de liberar un poco las avenidas. Sí, creo que además de higiénico, de limpio y seguro, tiene que ser rápido, porque el problema del tiempo también cuenta mucho, ¿no? Las personas quieren llegar a su lugar de trabajo, a la escuela, a determinadas horas, y es lo que obliga muchas veces a saturar las vialidades y a manejar sin precaución o queriendo ganarle tiempo al tiempo, y esto agrava más la situación. Sí, es un verdadero problema, y además es algo que genera muchísimo estrés en la gente. Genera contaminación también auditiva, también al aire. En realidad son demasiados problemas. Además, por muchos años las autoridades han hablado de buscar alguna respuesta, de buscar algún cambio, y hasta ahora pues todo ha quedado en palabras. En realidad no hay proyectos concretos. Preocupa que las autoridades no sean capaces ni siquiera de someter a los ciudadanos que manejan, a los ciudadanos que manejan tanto vehículo particular como también del transporte urbano, mucho menos a lo del transporte urbano, ¿no? Porque si una autoridad no es capaz de controlar, de aplicarle la ley, hacer que la respete el conductor de un vehículo, pues menos va a combatir con éxito a la delincuencia organizada, a los criminales, ¿no? Que ni siquiera ha sido capaz de poner en orden a los transportistas, porque se supone que debe haber descuentos para estudiantes y personas de la tercera edad, y eso no se lleva a la práctica. Sí, el problema se ve difícil, se ve complejo, lo padecemos todos los días, pero lo malo es que ya hasta nos estamos acostumbrando, que ya lo estamos viendo como normal, cuando eso implica una serie de consecuencias negativas para todos, como tú dices, para la convitaminación, los nervios y todo eso, ¿no? Sí, las autoridades ya han señalado que la respuesta finalmente a largo plazo es un transporte masivo, pero todos hablan siempre a largo plazo de que le tocará a los próximos gobiernos, nadie se compromete, y finalmente la gente ya lo que quiere son acciones, sí que se vaya planeando para que tengamos en un futuro no tan lejano ese transporte masivo, porque el número de vehículos, como ya dijimos, va creciendo y las calles ya no pueden más. Sí, efectivamente, porque todo lo están dejando a largo plazo, pero para ese largo plazo, para que se den las cosas en ese largo plazo, tiene que empezarse desde ahora, es decir, empezando precisamente por la educación vial en las escuelas, que hay que ponerle más énfasis, ¿no?, aunque ya existe, pero parece que se desentienden y no se le considera prioritario, cuando el comportamiento de un alumno, de un niño que después va a ser adulto, pues es importante, es fundamental que se esté logrando desde ahora, ¿no? Así es, pues mientras las autoridades ven si concretan o no algún proyecto, es importante que todos pongamos nuestro granito de arena, y que no nos estacionemos en lugares prohibidos, que no obstaculicemos el paso, para generar que sea un tránsito más fluido, eso finalmente genera beneficios para todos. Sí, hay cosas que no se pueden hacer de un día para otro, como son las vialidades que se necesita, pero sí el comportamiento de uno puede cambiar de un momento para otro, no más con que tome conciencia de lo que está haciendo mal. Así es, y también algo que será benéfico, pues es que existan más estacionamientos, y por supuesto con tarifas accesibles y no abusivas, como en algunos casos será. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con un Gente Opina en torno a seguridad.